hola a todos vamos a aprender a elaborar rosas con porcelana fría estas son para un ramo de novia pero le sirve para ramos para algunos arreglos con flores vamos a comenzar con una tira de alambre puede ser de calibre 18 calibre 20 y lo vamos a forrar con la cinta floral o cinta flora tape yo lo estoy haciendo con cinta blanca porque para un ramo de novia pero puede ser en color café o en color verde también vamos estirando la cinta recuerden que esta cinta un poco pegosteosa está pegajosa vamos estirando y se va pegando al ir enrollando pero hay que estirarla bien para que no quede flojo y se vaya a caer vamos a necesitar una bolita de unicel y nos vamos a apoyar de un palillo para poder encajar el alambre de esta forma es más fácil y evitamos que se destruya la bolita o que quede un hoyito más grande encajamos el alambre y con unas pinzas vamos a realizar un pequeño gancho para que quede fija la bolita el largo del alambre puede ser entre 22 y 25 centímetros con las pinzas hacemos un gancho jalamos el alambre y ya queda sujeto al encajarlo ahí ya queda fijo vamos a tomar una bolita de porcelana fría para formar el centro de la rosa estos centros se pueden trabajar en fresco pero es recomendable que se sequen es decir si un día los elaboran hay que esperar al día siguiente para poder formar la rosa para que sea más fácil y no se deforme el centro formamos una gota después aplastamos la base hasta formar este cono ponemos un poco de pegamento y comenzamos a bajar la porcelana de la base del cono uniéndolo con la bolita de unicel o de telgopor esa ya está sec lo podemos dejar en una base de oasis y ahora vamos a tomar los tres cortadores en tres tamaños diferentes de rosa si no tienen pueden utilizar como en otros vídeos le he mostrado con alguna lámina de fomio de goma eva trazan tres tamaños diferentes de esta rosa que es una gota lo recortan y le sirve para poder obtener los pétalos de la rosa pero si van a trabajar en serie varias rosas es más rápido hacerlo con cortador de este primer tamaño necesitamos 12 son 12 piezas del segundo tamaño del tamaño mediano vamos a necesitar 14 y del pétalo más grande son 6 puede variar dependiendo cómo van formando su rosa si la van haciendo más cerrada van a variar la cantidad de pétalos que van a necesitar extendemos la porcelana fría con un rodillo pueden utilizar un tubo de pvc que es el que en este momento estoy usando hay unos rodillos chicos también que son muy comerciales de plástico vamos presionando y obteniendo los pétalos de este primer tamaño que es el más pequeño si tienen el juego de cortadores ese a partir del segundo tamaño este chiquito hay uno más pequeño pero estoy utilizando el segundo tamaño del juego de cortadores de este segundo tamaño que es el mediano necesitamos 14 piezas igual seguimos extendiendo porcelana fría asegurándonos que quede del mismo tamaño debe quedar delgada la porcelana para dar un aspecto más natural a la rosa nos vamos a apoyar de unas tijeritas cuando suceda esto en la pasta cuando queden algunos sobrantes lo quitamos el excedente con unas tijeras y si se deforma mucho hay que cortar nuevamente la pieza y esta pieza la pueden utilizar para los ramos de novia ramos de 15 años está yo lo estoy haciendo la rosa blanca porque es para un ramo de novia pero la pueden utilizar y matizar en los colores que gusten también incluso para le pueden agregar las hojas y convertirlo en un regalo un detalle para el día de las madres una rosa de porcelana o en los arreglos florales también y y ahí podemos observar que es delgada la porcelana fría la que estamos utilizando para los pétalos y del otro extremo está más gruesa entonces esa parte la tenemos que adelgazar y 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 en este caso quedó muy gruesa la porcelana debe quedar más delgada como lo había comentado entonces eso no nos va a servir hay que volverlo a hacer para que quede delgado y que quede más natural la rosa al final una vez que se forma y 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 presionamos con la yema de los dedos, desvanecemos y nos apoyamos del palito de naranjo para borrar la línea y que quede más delgado todavía acocamos en el centro y nos apoyamos del palito de brochetas para formar la V también se puede hacer con un ligero pellizco en lugar de utilizar el palito de brochetas desvanecemos acocamos y formamos la V con el palito si van a arrancar el pedacito como los dos primeros pétalos hay que empezar por estos pétalos más grandes porque después se comienza a secar o a orear la porcelana y es más difícil que quede ese efecto natural gracias este es el tamaño más pequeño y vamos a desvanecer únicamente con los dedos es el único paso que vamos a realizar con este tamaño más chico desvanecemos la orilla y así los vamos a trabajar Gracias por ver el video este es el pétalo mediano, desvanecemos las orillas, nos apoyamos con el palito de naranjo vamos girando y adelgazando la orilla para continuar con el acocador acocamos en el centro del pétalo y con el palito de brochetas formamos la V o damos un ligero pellizco de esa manera debe de quedar vamos a realizar este procedimiento con los 14 pétalos medianos desvanecemos las orillas con la llama de los dedos después nos apoyamos con el palito de naranjo texturizado liso y acocamos en el centro formamos esta V y observamos como queda una vez que utilizamos el acocador queda ese volumen en el centro de esta forma lo vamos a hacer con los 14 pétalos del tamaño mediano en algún momento se va a cortar porque se terminó la el espacio de la grabación pero armé otra rosa para que puedan observar esta parte del armado pero de esta forma se realiza es texturizar de esta manera 14 pétalos medianos esta rosa la armé pero no se grabó entonces lo que hice fue realizar nuevamente los pétalos que estoy utilizando para el ramo para que puedan observarlo perdón Gracias. 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 Para el armado de la rosa necesitamos tener el centro seco. Nos vamos a apoyar con resistol o con algún pegamento que estén utilizando. Vamos a iniciar con los pétalos más pequeños. Necesitamos tres. Ponemos pegamento de la mitad hacia abajo del pétalo y envolvemos el centro de la flor a la altura de donde está el pico que formamos con el cono. Un segundo pétalo se coloca desde la mitad del pétalo anterior envolviendo el cono. Y la base la vamos a ir colocando abajo bien pegada de la bolita de unicel. Ponemos un poco más de pegamento y ese es el tercer pétalo con el que cerramos la primera vuelta de la flor. En este caso de la rosa. colocamos pegamento y a la mitad de los dos pétalos se coloca este cuarto pétalo que es la segunda vuelta. colocamos pegamento y a la mitad del pétalo anterior comenzamos a pegarlo. vamos a ir envolviendo y colocando a la mitad y cuidando que está a la misma altura no ponerlo más abajo ni más arriba a la altura de la rosa. continuamos colocando pegamento en el siguiente pétalo y vamos poniéndolo a la mitad del pétalo anterior cuidando que el pico de la base lo peguemos bien abajo. ponemos pegamento y vamos colocándolo de la misma manera solo arriba. vamos a comenzar a realizar un pequeño pellizco con los últimos cuatro o cinco pétalos que resten. los chicos lo pegamos y hacemos un ligero pellizco. repetimos el procedimiento colocando de la mitad hacia abajo. pegamos de la mitad hacia abajo arriba no vamos a cerrar. damos un ligero pellizco puede quedar sin el pellizco pueden dejarlo también cerrado como si fuera un botón. pero se ve bonito con ese movimiento continuamos con los catorce pétalos medianos en este caso de esos catorce pétalos medianos siempre hay algunos que quedan un poco más pequeños yo lo que hago es separar los pétalos más pequeños de los más grandes de este grupo de los pétalos medianos vamos a comenzar por los pétalos más pequeños del grupo de los pétalos medianos colocamos pegamento y en medio de los dos pétalos colocamos este de la mitad hacia abajo es donde se pega arriba no se no se toca debe quedar con movimiento la rosa colocamos pegamento de la mitad hacia abajo y a la mitad del pétalo anterior nos vamos a guiar y a la misma altura los pétalos se van a estar colocando los piquitos se van acomodando y no quedan sueltos van quedando pegaditos hacia abajo y en orden si van a utilizar en este caso la porcelana blanca si van a hacer rosas blancas hay que con cualquier trabajo tener las manos muy limpias la superficie limpia el rodillo también se utilizaron otro color porque es muy fácil de que se manche de la mitad hacia abajo y colocamos el último pétalo del primer grupo de los siete de este tamaño mediano donde nos queda un ligero espacio ahí vamos a continuar colocando los pétalos medianos que son otros siete esa es otra vuelta entre dos pétalos se coloca ese pétalo de la mitad hacia abajo ponemos pegamento y a la mitad del pétalo anterior ahí es un poquito más recorrido ya será como la tercera parte ya no la mitad de donde lo estamos pegando dependiendo cómo quedaron de ancho sus pétalos eso también hay que tomarlo en cuenta el tamaño que estén utilizando y si hicieron los pétalos con foamy también los tamaños que utilizan pero va en ese orden el pétalo donde nos quedamos ahí se continúa no se van salteando se van continuando en esa secuencia y el último pétalo cierra esa última vuelta de los pétalos medianos y observen cómo al no presionar arriba van quedando sueltos los pétalos como en en una flor natural la última vuelta son los pétalos más grandes igual se colocan entre dos pétalos y esto es más fácil trabajarla hacia abajo poniendo pegamento y ya se va colocando únicamente ya no a la mitad del pétalo anterior únicamente tomamos un pequeño tramo como de medio centímetro o menos para irlos uniendo entrelazados colocamos ese pegamento y lo utilizamos de esta forma así puede quedar de hecho para arreglos de 15 años o de boda esa rosa también se utilizan para tanto para los ramos como para los tocados pueden dejarla así sin el cépalo que es lo que tiene abajo las hojitas verdes y queda únicamente del tono en que estén haciendo la rosa en este caso lo vamos a prender con los cépalos pueden utilizar el cortador de cépalo o hacerlo de manera manual como lo vamos a hacer en un momento más y ya tenemos la rosa para el secado hay que secarla colgando hacia abajo podemos hacer un pequeño gancho para que no se caigan los pétalos de esta forma si lo colocamos en el oasis lo que va a pasar es que se comienza a abrir la flor y se comienza a deformar se hace un pequeño gancho y se cuelga de esa forma la vamos a dejar secar un día para que se oree y quede bien la forma de la flor sin que se abra ni se empiece a caer o a deformar la flor pueden acomodar los pétalos o bien colocar un poco de aluminio de papel aluminio envolviendo la rosa si lo van a poner en oasis que quede hacia arriba con oasis encajada en el oasis y abajo sosteniendo los pétalos un poco de aluminio en la base pero yo lo hago más fácil que es colgándolos de esta forma es más rápido más fácil y evitamos tanto utilizar el aluminio como pues tener la incertidumbre de que se vayan a caer y a deformar ahora vamos a trabajar en los cépalos formamos cinco bolitas del mismo tamaño hacemos una gota alargada presionamos un poco nada más con el rodillo de esta forma podemos estirar un poco para que queden del mismo tamaño cada una de las hojitas del cépalo y con las tijeras nos vamos a apoyar para hacer pequeños cortes alrededor cortes sesgados nos vamos a pegar y también a colocar la base espero les haya servido este tutorial que les haya gustado que puedan elaborar sus rosas para los diferentes arreglos que puedan realizar si les gustó el vídeo le dan like lo comparten espero se suscriban y me dejen algún comentario de dónde me están viendo cuánto tiempo tienen trabajando la porcelana si están aprendiendo este arte y qué más les gustaría y necesitan aprender a realizar colocamos el pegamento y se van pegando los cinco las cinco hojitas del cépalo y finalizamos con una bolita la vamos a encajar con el alambre para poderla bajar y en la base de la rosa le ponemos un poquito de pegamento estos cépalos lo pueden poner en fresco hay que tener cuidado o bien una vez que se secaron ya colocan los cépalos agarrando la flor por abajo con más confianza si lo van a hacer en fresco no hay que tocar la rosa para no deformarla vamos dando la forma y tenemos lista nuestra rosa que vamos a dejar secar hacia abajo porque esta todavía está fresca la pueden hacer en los colores que gusten e incluso la pueden matizar si utilizan un rosa claro un palo de rosa lo matizan con algún magenta o un tono de rosa fuchsia un tono más fuerte y queda muy bonito quedó lista nuestra rosa yo para el ramo utilicé entre 14 y 15 rosas saludos y